¡Hola líder! ¿Cómo estás? Antes de que puedas tener riqueza en tu bolsillo, primero debes tener riqueza en tu mente. Pues la riqueza y la abundancia son elementos importantes para vivir una vida financieramente estable y libre de estrés. Y este es un concepto que puede ser muy difícil de entender. La gran mayoría de nosotros estamos convencidos de que la riqueza tiene todo que ver con la cantidad de dinero que tenemos en el banco. Y muy pocas veces tiene que ver solo con ese aspecto. Sin embargo, mucho de lo que te hace rico sucede mucho antes de ganar dinero. La mayor realidad sobre la riqueza es esta. En primer lugar, la riqueza es un estado mental. Y cuando aprendes a tener una mentalidad rica, estás finalmente en una posición privilegiada para atraer más dinero y abundancia hacia ti. Es que llegar a ese lugar donde tus sueños se disparan requiere dedicación, requiere compromiso, requiere mucha disciplina y requiere mucho enfoque en pensamientos positivos. Por eso, el día de hoy, en este audio, te enseñaremos 5 prácticas de creación de riqueza. Escúchalas atentamente y de una sola vez empieza a ponerlas en práctica. Definitivamente, cambiarán tu energía y verás cambios increíbles en tus finanzas y tu mentalidad millonaria. Número 1. Conozca su dinero. Cualquiera que se sienta sin poder sobre el dinero, tiende a ignorar sus finanzas. Hacemos esto porque estamos asustados e intimidados por el dinero. Si deseas crear más riqueza en tu vida, debes conocer tu dinero. De hecho, tienes que estar en la posición de mando sobre él. Y esto significa que debes saber exactamente el estado de tus finanzas, incluso si te asusta. Toma pequeños pasos para conocer tu dinero. Mira tu cuenta bancaria todos los días. Y en lugar de caer en pánico, respira y siéntete agradecido de que incluso tengas una cuenta bancaria. Aprecia tu dinero e intenta verlo a través de los ojos de que tengo en lugar de que no tengo. Si haces esto consistentemente, empezarás a familiarizarte con el dinero. Y esto resultará menos aterrador y lo colocará en una posición dominante con respecto a él. Esto te permitirá traer más riqueza hacia ti. Número 2. Da alegremente. Este es un principio fundamental. Decía Lao Tzu, si quisieras, primero debes dar. Este es el comienzo de la inteligencia. Si deseas recibir riqueza, primero debes aprender a repartir riqueza. Y sé que esto suena extraño, pero la providencia tiene una manera de pagarte mucho más cuando muestras un acto de bondad al dar. Aprenda a compartir lo que tienes con los demás. El acto de dar puede compararse con la teoría del interés propio ilustrado. Si eres amable con los demás, comparte lo que tienes, incluso de la manera más simple. Y no te aferres al dinero. Pero abrirás las puertas y recibirás más bendiciones. Decía el gran maestro y mentor Jim Rohn que, de acuerdo a los hábitos del dinero que separan a los ricos de los pobres, había un hábito increíblemente poderoso. Y reconoció él mismo que la caridad definitivamente ayuda a traer dinero más rápido. Jim sugiere que aproximadamente el 10% de sus ingresos después de impuestos se debe reservar y contribuir a esta causa. Empiece hoy. Aprenda a dar. Inicie con sumas pequeñas. Y poco a poco, aumente a grandes sumas de dinero. Recuerda, los grandes millonarios en el mundo, como Bill Gates, Warren Buffet, son altamente dadores. Son filántropos. Son personas que constantemente dan caridad. Esta es una de las causas de que su riqueza cada día sea más y más grande. Si desarrollas este hábito, antes de que te lleguen grandes cantidades de dinero, será más fácil dar. Así que cuanto más das, más obtendrás. Que nunca se te olvide este principio. Número 3. Descubre tus temores programados sobre el dinero. Ojo con esto. La forma en que tu familia manejó el dinero en el pasado, tiene una gran influencia en cómo manejas el dinero hoy en día. Si eres capaz de comprender los temores y los patrones financieros que te fueron transmitidos, Puedes cambiarlos, creando así una nueva mentalidad de riqueza que es más adecuada para usted ahora. Ahora, ¿Cómo podemos descubrir estos temores preprogramados sobre el dinero? Muy sencillo, respondiendo estas preguntas. ¿Qué temían tus padres sobre el dinero? ¿Cómo actuaron tus padres con el dinero? ¿Cómo actúo con el dinero de manera similar? Si respondes adecuadamente cada una de estas preguntas, y llegas al fondo del asunto, descubrirás qué creencias limitantes tienes en tu subconsciente. Recuerda, este conocimiento creará una plataforma para que puedas cambiar tu experiencia con el dinero. Quizás esa experiencia ha sido positiva, pero quizás ha sido negativa. Y esta seguramente es la razón del por qué parece que el dinero cuando lo recibes se va inmediatamente. Número 4. Deja de preocuparte. Escucha muy bien. De acuerdo con la ley de la traducción, crearás aquello en lo que enfocas tus pensamientos. Y esto significa que, si sigues preocupándote y enfocándote en los aspectos negativos de la vida, puedes hacer realidad esas cosas negativas e indeseables en tu vida. Si continúas diciéndote a ti mismo lo miserable que eres durante el tiempo suficiente, realmente te volverás miserable. Número 5. Visualiza. Tu imaginación es poderosa. Tu imaginación, literalmente, puede abrir puertas que nunca creyó posibles abrir antes. De hecho, la imaginación es la base de la poderosa ley conocida como la ley de la atracción. Si quieres atraer dinero, debes visualizar tus objetivos financieros y meditar en ellos. Pues la visualización y la meditación harán que tus objetivos sean mucho más claros y que sean mucho más fáciles de alcanzar. Si realmente quieres ser exitoso, debes ser un soñador. Las personas realmente exitosas y ricas eran en todos los sentidos soñadores. Todas las personas que tienen grandes resultados en la vida, comenzaron como soñadores y vivieron para manifestar sus sueños. Si realmente quieres ver el poder de la visualización, puedes comenzar de manera simple imaginándote a ti mismo, usando prendas que están un poco fuera de presupuesto, o imaginarte a ti mismo como propietario de un gran negocio, de una gran empresa. Si puedes imaginar algo, puedes manifestarlo. De hecho, la visualización es uno de los talentos más poderosos que tienen nuestros espíritus. Si te gustó este video, compártelo con tus amigos, con tus seres queridos, con esas personas que realmente amas. Déjanos en la caja de comentarios qué fue lo que más te gustó y qué fue lo que más te impactó de este video. Te enviamos miles de bendiciones y éxitos en este camino de prosperidad, de abundancia, de mucha riqueza para ti y para tu familia. Hasta la próxima.